Good morning, welcome back to the channel, ya empecé a hacerle, ya le hice lunch a Jocelyn, así que ya está aquí, le hice unos sanguichitos como lunchables con jamón y queso, super cute, y con esta botellita de Baby Yoda. Aquí les voy a estar enseñando este paquetito que me llegó hace unos días, y le puse una servilleta para que no se vea la dirección, y la verdad no sé qué pasó en esta parte del video, pero se fue el sonido, pero aquí les estoy enseñando este belt pack que agarré hace poquito, y me gustó mucho, desde antes lo quería agarrar, pero estaba algo caro. Y aquí se las voy a estar enseñando como se mira, y también les estoy diciendo aquí de que está ahorita a 39 dólares. Bueno, vamos a empezar a abrirla, vean que se acaba de despertar y quería que la chineara, pero ahí se estuvo un rato a la par mía, y aquí se la estoy mostrando, es de Lululemen, y así es como se mira de la parte de atrás. Vamos a empezar a quitarle los paquetitos que trae, y luego me van a ver, que estoy tratando de ver cómo estirarle para que me quede mejor. Trae un zipper en la parte de atrás con su bolsita. Ahora la vamos a estar abriendo. Adentro trae como two mesh pockets, como de dos bolsitas de malla. Aquí se les voy a estar mostrando mejor, así es como se ve. Y aquí se les voy a estar enseñando ya puesta. Miren cómo está haciendo viento el día de hoy. Super windy. Come on. I know. It's so crazy, right? I love you. Good luck at school. Happy Wednesday. Esto fue lo que salió del jugo de zanahoria. Aquí tengo pavo, y zucchini, cebolla, y también voy a estar poniendo un chile serrano. Me voy a estar pesando a ver cuánto peso, pero voy a poner el teléfono. Peso 165.3. Como les estaba comentando, que por siete días voy a estar tomando jugo de zanahoria, agua, y el jugo de zanahoria se lo va a hacer en ayunas. Y no voy a estar comiendo nada que contenga lácteos, ni azúcar, solo cosas naturales como vegetales, carne, pollo, salmón. No, nada de granos también, así que a ver cómo nos va. Porque todas esas cosas son las que contienen como cosas que inflaman, así que me he inflamado mucho de la cara. O sea, voy a estar haciendo eso por siete días. Y a ver si cumplo la meta. Así es como me quedaron las uñas. Me las hice así como, ya me lo va a hacer valentine's day, por eso quise agarrar algo cute. Hugs and kisses. Está lloviendo afuera, pero quise venir a Ulta, que ya se me cagó mi máscara. ¡Qué frío! Ando buscando rima. Voy a estar llevando este. El two-faced, better than sex. Let's see how it is. A ver cómo funciona. A ver si es cierto. Aquí enseña cómo quedan. Before and after. Esa está bien grande y tienen de todo. Nunca había entrado aquí. Los de pelo, de uñas, crema. Ando buscando para la cara. A ver. Gracias. Esta lloviendo fuerte. Compré una Beauty Blender porque la otra me la comió la perrita. Compré esta masquera, las que le enseñé. también compré esta que estaba enfrente es un travel size costó como $16 es una mascara también el mineral powder sunscreen es polvo y trae crema para el sol para la cara y también le agarré algo a Joseph le agarré su propia mascara, rímel porque siempre me está agarrando el mío así que es más sano sanitario que ella tenga su propio mascara pero ya le dije que si va a estar usando makeup, que se tiene que estar lavando la cara antes de irse a dormir ahora voy a estar yendo a Whole Foods se me olvidó el que tenía que hablar de ahí pero creo que frutas para tener en la casa porque ya se acabaron y así tengo para hacerle la noche a Jocelyn también quiero comprar pan para hacerle la noche de Jocelyn también así como pan integral como para hacerle pisitas le quiero hacer algo aquí por mañana y como algo de San Valentín de snacks así que a ver el que encuentro y me voy a comprar una ensalada porque no cocino nada el día de hoy y quiero estar cenando antes de las seis lo bueno que todo queda aquí en la misma plaza así que aquí me queda todo cerca me gusta esta carterita porque así no se moja como lo pueden llevar peanut butter a la escuela quiero intentar llevarle sunflower butter a ver si le gusta para hacerle peanut butter con jelly llevo blueberries fresas bananas naranjas chips de plátano y otras cositas hay esponillas y también hay estos corazones no estoy llevando no son galletas sin nada y sal sac se sac 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 Buenos días, feliz jueves Aquí está la bianca Bien dormida todavía Da cosa despertar La semana es so cute Good morning Buenos días Buen día Buen día Buen día Buenos días Levantate I love you Dorme en el carro Buenos días A ratito Vamos a dejarlo Deja chen ¿Qué te gusta, mi amor? Si, 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 si. Ok, me traigo ahora, ok? Vamos a ir. Vamos. 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 Ok, vamos. Ahora sus cosas. Vamos a ir. Vámonos. Vamos. ¿Estás listo para la escuela? Sí. Ok, vámonos. Es frío. A los niños les hice burrito con chorizo y huevo. Esta. Agarra el primer. Y también les puse naranja. Buen apetite, guys. Buen provecho. ¿Ah? ¿El qué se te metió a la boca? ¿La tierra? Mira qué bonita estás. Vamos a bañarte. ¿Qué es eso, mami? No, no, no. No, 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 no. Aquí les voy a hacer unas visitas. Una es para Bianca. El otro para Gianni. También le vamos a estar poniendo su galletita y sus fresas. Lunch is ready. ¿Ven a comer? Ya, ma. Ya está la comida. A comer a una mesa, Gianni. Ven, mamá, sí. Buen apetit. ¿Cómo está? Thumbs up. ¿Cómo es Bianca? Buen apetit. ¿Pasa Bianca? Vámonos. Ya llegamos aquí a la escuela. Los niños ya están bien dormidos. Les cayó bien el baño. Pero ayer fui a Ulta. Déjale bajo la música. Y compré un mineral sunscreen. Déjame poner bien. Para que miren. Es un sunscreen en polvo. Así que lo quiero ver. A ver cómo se mira. Pero primero me quiero limpiar la cara. Porque está un poquito oil. Voy a estar usando estos Oil Observers. Ahora salió temprano ella. Así que ya son las 1. Miren toda la grasa que tenía en la cara. Miren toda la grasa que tenía en la cara. Ok. Ok. So now what? ¿Por el colador? Necesito un spray. I am new to sunscreen powders, so I'm trying to figure this out. I had already applied a little bit of sunscreen. I am not able to get my paper. This is how I was thinking. I am not able to get the dye. I like the dye, and I like the dye. I think I have a good dye. I have a good dye. I'm not a good dye. I'm not a good dye. Ya me quité lo blanco que me había quedado en la nariz Pero se siente bien No se siente como pesado A ver como se sube Jocelyn Porque en la mañana se bajó molesta Se bajó enojada Porque le estoy tratando de hablar más en español Y por eso se molestó Porque le dije que tiene que hablar más en español Ahí viene Jocelyn Hi Hi, that was one of my students of the class Oh really? Oh really? Yeah It's their birthday? No Oh It said 100 days smarter Oh nice It's because today's 100 days of school, right? Mm-hmm A lot of things ¿Cómo te fue en la escuela? Good Bien I love you No So ya me tomé un baño Y ya voy a empezar a listar a los niños para dormir Pero muchas gracias por ver el video Y no olviden de suscribirse Darle like al video si les gustó Y los vemos en el próximo vlog Bye Good night Bye 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 Gracias.